Yo estoy grabando Lul Ayer con una grosería enfrente de la mamá de Leo Que diga de Diego A la vez No, me caí Todo mongol Leo, se está pasando de manco Jeje, como siempre El que me empuje yo lo otro Que te vayas a bañarte, dijeron De hecho, yo me bañé en la mañana XD Yo voy hasta acá a botar, Leo Bañate Ya le empuje No, ya valió madre A tu casa, gorda puta A huevo, se murió el manco No Eso 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 Déjame Leo Me violan What What the fuck Dieguito, me violan No, Leo Es el niño de Lopso Bueno, hay que bailar Hay que despedir nuestra muerte Finchida Con un baile Con unos pasitos del fornite El fornite, mira No, ya valió madre Ya, ya, ya Mira, mira, mira Hola, bici ¿Qué está pasando aquí? Aquí nos quedamos Hola Aquí nos quedamos Es Yolotrón y le gusta a BTS OUDA